5, 4, 3, 2 Amigos, ¿qué queréis? Me acabo de encontrar con un gran amigo, con José Luis Franco, una vez más. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, venimos a ver el partido del Internacional de Porto Alegre que ahora va a jugar de nuevo. ¿No? Mentira, mentira.